Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel Y mi vida que en nada esperaba, también te quería bien Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando de niña o mujer Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando, mi niña se hacía mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña o mujer La quería ya tanto que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando de niña o mujer La de mi lado ya sabía que la iba a perder La de mi lado ya sabía que la iba a perder ¡Gracias! 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 Es muy posible si tú estás decidido. El mundo sueña que naciste en frontera, ese amor sin barrenas, lo mueres atrás. Viven con la emoción de volver a sentir a vivir. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. El mundo sueña, 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 que no existe. Si no perderás, no me desacase. Es muy posible si tú estás decidido. Sueña, sueña, un mundo distinto. Un mundo, un mundo de todos los días. Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Sueña, 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 sueña. Sueña, 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 sueña